Yo todavía me arrastré por un cerrito de arena para seguir descubriendo Nosotros llegamos a las 10, me metieron como a las 4 de la mañana, porque no había insumos. Yo no esperaba que llegaran los familiares con los insumos para poder medir. Primero me habían puesto los fijadores y una hemorragia. Me volvieron a meter para el pabellón, me volvieron a sacar huesos partidos. Me metieron dos veces para hacerme el lavado quirúrgico. Me metieron 4 veces en el pabellón. Yo no vivo aquí, yo vivo allá en el ranchito donde tuvieron. Aquí vive mi hermano. Pero imagínate que lo único que no importa, porque lo único que trabajaba allá era yo. ¿Llegaste también a ver en ese momento cuando te pasó lo tuyo? O sea, viste las autoridades que te calles. Todos han tirado en emergencia. Todos han tirado en emergencia. Y me hacen unos tiros. Me pegaron 4 tiros arriba. Y 3 que no entraron en el río delante. Yo me levanto porque ya se acabaron los tiros. Entonces al momento hay personas heridas, hay personas heridas, hay personas heridas. Entonces yo salgo y veo a los funcionarios. Lo único que escuché yo de los pasajeros que decían que había niños a bordo que dejaron de disparar. Porque esta era una camioneta de pasajeros. Y fue que dejaron de soltar los tiros.